El llamado de atención a las personas que están en medio de comunicación, aquellas que se dedican a informar, a comunicar, a dar a conocer la verdad fundamentada en evidencias e investigación. En este caso en particular, los medios de comunicación muchas veces por dar la noticia, la primicia, tomar la delantera, caen en situaciones de caer en rumores y también de propagar noticias falsas. Eso lo he comentado en otras ocasiones, pero me voy al profesional de la comunicación, sea periodista o no, me voy a la responsabilidad del medio de comunicación y es que no caigan en especulaciones, en rumorología, porque sí. Da pena y vergüenza que se quiera politizar un hecho tan atroz como fue el asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Y lo digo por la publicación, por favor, producción, me puede proyectar la comunicación que ha hecho este periodista, Ramón Colombo, lo cito de manera responsable, en Fongarate que dice, con el recrecimiento de la criminalidad y el asesinato de Orlando, aumentan mis sospechas de que hay fuerzas encubiertas que han decidido echarlo todo a perder. Dañar, para dañar, perdón, dañar profundamente este país, su gobierno, sus logros, su envidiable paz, su futuro mediato. Sospecho que esas fuerzas han decidido lanzar un reto, a ver quién puede más, si el poder del Estado o el poder disimulado de quienes sorpresivamente actúan con extrema violencia para dañar el país y su buena imagen internacional. Es más, voy más lejos o más cerca de lo que muchísima gente piensa. Sospecho que hay políticos, perdón, actuando en todo lo que estamos viviendo. Bueno, mire, yo tengo dos respuestas para usted. La primera es que el ladrón juzga por su condición y la segunda que no tiene fortaleza ni evidencia esta publicación. Esto trae desunión de la clase política que está demostrando madurez y solidaridad con esta tragedia. Y usted está afirmando una cuestión que no vino de un adversario político. Esto vino de no sabemos qué tipo de discusión, qué tipo de conflicto tenía esa amistad que llevó a este hombre, a Miguel, a Fausto Miguel, a cometer este lamentable error que le va a costar caro. Pero no se dedique, caballero, a eso. No se dedique a crear rumores infundados. ¿Cómo que usted piensa eso? ¿Pero qué gana la clase política con esto, con la muerte de Orlando Jorge Mira? ¿Cuál es el desprestigio internacional? La clase política no gana nada con desprestigio internacional porque pierde inversores en sus proyectos políticos. Y también se empobrece la inversión en nuestro país si nuestra reputación internacional se muestra como dañina, peligrosa e inestable. Entonces, aquí hay una situación social. Si usted de verdad es periodista, ejerza esa profesión con dignidad y apegado a lo que es la ética profesional y la moral. No haciendo suposiciones con algo tan, tan grave como es el asesinato de una persona y el dolor de una familia. Así vemos medios también, muy importantes, que ayer cayeron también en ese tema de rumorología, buscando posible sustituto a cuando el muerto aún estaba caliente. Señores, no hay respeto al dolor ajeno, pero también hay un duelo nacional que no se podía hablar de eso, por lo menos por esos tres días continuos de la declaración del duelo nacional. Pero otra cosa muy importante, el presidente retrasó su viaje, que tenía un compromiso en la cumbre de las Américas para hacerle la guardia de honor y los honores que establece el ceremonial de estado a ese ministro que estaba en plena función de su cargo. Entonces, otro medio cometió la imprudencia también en el mismo momento del hecho de preguntar si juego, si deuda. Nadie es perfecto. Todo ser humano tiene fortalezas y debilidades. Es un momento de respetar la dignidad de esa persona que fue asesinada y de esa familia que pasa por un profundo dolor. Así que no vamos a politizar un crimen como este, una crisis nacional con temas políticos y con temas de bajas pasiones morales. Este es mi comentario.